El juez Federico Vilena, que tenía a cargo la investigación de un caso de espionaje terrible que hubo en la Argentina, por el cual retuvieron un avión de carga de venezolano, que tenía 19 tripulantes, y a los 19 tripulantes los metieron en un hotel y no los dejaron salir hasta, con acusaciones de que algunos venían a matar a la gente aquí en Argentina, o que traían el cargamento de armamento para secreto, para el terrorismo. Se escribieron tantas estupideces sobre este avión, que realmente resulta interesante analizar el tema para poner en evidencia qué frágil o qué poca credibilidad tiene la información con la cual se maneja una gran parte de la población en nuestro país, porque, o sea, de la misma forma en que en la Argentina, por cuestiones políticas, se utiliza a la justicia, en el juego de la política internacional, bueno, hay actores, en este caso Estados Unidos, que utilizan el mismo recurso, y no por casualidad Estados Unidos fue el que inventó el lawfare, como mecanismo de persecución judicial a disidentes políticos, a adversarios políticos, a gente que se quiere eliminar políticamente. En este caso fue un avión que aterrizó en la Argentina, que venía haciendo distintas paradas, y que el gobierno de Estados Unidos advirtió que podía ser un avión que estaba financiando actividades terroristas. Entonces, las petroleras que abastecen de combustible a los aviones en los aeropuertos, se negaron a abastecer a este avión. Entonces, este avión viajó a Uruguay. Como aquí, las petroleras se habían negado, Uruguay no lo dejaron aterrizar. El avión volvió para acá, y acá quedó retenido. Y eso motivó una tormenta de notas de grandes periodistas de investigación, ¿no? Alconar Amón en La Nación, en Clarín hubo montones de notas. Incluso hubo un periodista que se dio por amenazado, ¿no? Hubo un titular grande, que un periodista que se llama Jorge Chayas, que para mí es un ignoto personaje, que realmente ni lo conozco, apareció una notita que parece de broma, escrita en una hoja de anotación, y que dice, sabemos que un grupo iraní va a atentar contra usted. Y el tipo... Entonces hubo una nota terrible, amenaza de que volá al periodista de Infobae, que investiga al avión venezolano iraní. Bueno, hicieron tantas pavadas, tantas cosas, realmente que al final de toda esta historia tendrían que avergonzar a los que la promovieron. Y sin embargo, aparentemente, esta historia va a pasar como si nada. Pero realmente fue vergonzoso todo lo que se publicó, todo lo que se dijo. Un personaje que es dirigente del PRO, o de Juntos por el Cambio, de Florencia Rieto, que se autopercibe como especialista en seguridad, dijo que en el avión se estaba trasladando un chip atómico. Como si eso fuera... No sé, mezcló dos términos que no tienen nada que ver entre sí. No existe un chip nuclear, un chip atómico. Esta mujer lo inventó en un delirio trasnochado. Sí, agreguemos a esta hilera de hechos vergonzosos el inicial, ¿no? Que la Argentina tomara una orden de Estados Unidos emitida por el Departamento de Estado, no por un ámbito judicial, ¿no? Sí, fue el Departamento de Justicia, pero el tema central... Si Estados Unidos se emite una orden, la justicia de Estados Unidos se emite una orden. ¿Vos la acatás por las reglas internacionales? Sí, pero no fue la justicia. No fue la justicia. ¿Vos la acatás cuando esa orden está justificada en pruebas sólidas, pero no en dichos. En este caso eran todos dichos. Claro, claro, por eso digo... Era solamente una forma de generar una operación propagandística a nivel internacional, porque además en dos días, en pocos días, cuando se produjo el incidente, tenía que hablar Alberto Fernández en una cumbre latinoamericana donde se iban a hacer mucha crítica contra Estados Unidos, ¿no? Ese fue el contexto en el que se hizo esta operación. Pero bueno, más allá de eso, el pedido del Departamento de Justicia de Estados Unidos también fue un típico caso de lawfare, porque no se sustentó en ninguna prueba. La demostración es que los tienen que dejar en libertad a todos. Es más, lo más vergonzoso fue que confundieron el nombre del piloto con el de un general que falleció hace 15 años y que tenía 30 años más que el piloto en cuestión. Entonces acusaban a esta persona de ser el general de una fuerza militar iraní que ya se había muerto hacía 10 o 15 años. Eso criticaban a los servicios de inteligencia argentinos por no haber detenido al avión. Pero en realidad el fracaso tremendo es el de los servicios de inteligencia norteamericanos que confundieron a dos personas que tienen datos tan diferentes entre sí. Y tanto es así que el juez Federico Vilena no recibió absolutamente ninguna prueba del Departamento de Justicia norteamericano y entonces tuvo que poner en libertad a todos los tripulantes. Y primero se dijo además que por qué viajaban iraníes en un avión que era venezolano. Y los iraníes le dijeron estamos entrenando a los venezolanos porque este avión se lo vendieron a los venezolanos ahora y lo estábamos manejando nosotros. Estados Unidos dijo eso es lo de una empresa iraní. Y Venezuela demostró que el avión estaba rentado por la empresa iraní. Pero que el propietario de ese avión era una empresa que estaba sentada en Dubái. Entonces Venezuela se lo compró a una empresa en Dubái. Finalmente todavía el avión quedó retenido porque Estados Unidos tiene una ley que prohíbe vender elementos que podrían considerarse peligrosos para la seguridad de Estados Unidos. En este caso puede ser el avión este Boeing 750. Sí, hay que decir que eso le provoca mucho daño porque es el único avión de esta característica con el que cuenta el Estado venezolano para hacer tareas logísticas. Así que con esta decisión que también pareciera ser bastante arbitraria le está restando un recurso importante a Venezuela. Pero por supuesto lo peor de todo es que Estados Unidos tiene esta ley con relación a Irán desde que fue el atentado contra las torres y este avión se fabricó en 1986 mucho antes y en el momento que se fabricó fue vendida una empresa francesa y la empresa francesa se lo vendió a otra empresa y esta empresa se lo vendió a la empresa de Dubái Dubái se lo alquiló a la empresa iraní y ahora los venezolanos se la compraron a una empresa de Dubái y sin embargo el avión sigue retenido en el aeropuerto de Celsa. Yo lo que quiero dejar claro es que es lo que vos decías antes si una acusación tiene pruebas y fundamentos se abre una causa si una acusación se basa solamente en dichos esa causa si se abre es por motivaciones políticas y pasa a ser una causa una causa típica del lawfare los que dudaban de que en Argentina hubiera lawfare aquí lo tienen clarito donde su protagonista es el que lo inventó. Querido Luis muchas gracias nos volvemos a encontrar en este caso el lunes